Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán recibirá a Santos Laguna por la fecha 15, donde y a qué hora verá el partido. El duelo correspondiente a la fecha 15 de México, Liga MX Apertura 2023, se jugaría el próximo jueves 2 de noviembre a las 21 horas del tiempo del Centro de México a través de la señal de TV Azteca. Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada de torneo. Ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria. Mazatlán derrotó por 3-0 a Querétaro en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos cuatro partidos disputados, se quedó con la victoria en dos partidos y resultó perdedor en dos oportunidades. Le han encajado 7 goles y han convertido 12. Santos Laguna llega con envión anímico tras vencer por 5-1 a FC Juárez. En las últimas fechas, obtuvo una victoria y tres derrotas. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 13. Las últimas cinco veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló una victoria, mientras que la visita sumó 3. En un partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de enero. En el torneo México, Liga MX Clausura 2023 y Santos Laguna resultó vencedor por 1-2. El local está en el décimo segundo puesto con 16 puntos. Mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo. En plena temporada de Día de Muertos, Santos Laguna se apareció en el TSM y goleó sin piedad a FC Juárez al ritmo de 5-1. Que además de darle un impulso anímico para el cierre del torneo, también lo pone en la pelea por clasificar al play-in o incluso de forma directa. Los pupilos de Pablo Repeto fueron tomando confianza en el juego hasta que de plano, en los últimos 15 minutos, se encargaron de meterle 3 goles al equipo fronterizo. Con grandes actuaciones de Harold Preciado, pero principalmente de Juan Bruneta, la ofensiva de Santos alza la mano para demostrar que está lista en el cierre del certamen. Como lo demostró Harold Preciado con el primer gol del partido, tras aprovechar un centro por derecha y de cabeza logró su décimo gol, que lo acerca más al título de goleo. Con este triunfo, Santos llegó a 17 puntos tras la jornada 14. A los laguneros todavía les queda un partido pendiente contra Monterrey de visita, que se jugaría el 8 de noviembre. Además de que esta cantidad de goles mejoró su diferencia, que era negativa con menos 6 y ahora es de menos 2. Mientras que FC Juárez se quedó con 18 unidades y tiembla porque puede ser alcanzado y superado en el final del torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.